El club deportivo Guadiaro rozó la épica ante el Trebujena Club de Fútbol y cayó en la tanda de penaltis por 3-4. Fue un partido eléctrico emocionante de vuelta correspondiente en la final de Copa de Andalucía en su fase provincial gaditana que se celebró en la tarde del sábado en el Municipal La Unión. Llenó hasta la bandera de aficionados locales y de Trebujena. El club deportivo Guadiaro rozó la épica ante el Trebujena Club de Fútbol y cayó en la tanda de penaltis por 3-4. Fue un eléctrico y emocionante encuentro de vuelta correspondiente a la final de Copa de Andalucía provincial gaditana que se celebró en la tarde del pasado sábado en el Municipal La Unión, lleno hasta la bandera de aficionados locales y de Trebujena. A pesar de estar muy cuesta arriba, dar la vuelta al resultado, los hombres de Sergio Mena se emplearon a fondo durante los 90 minutos del choque que se extendió a la tanda de penaltis. En la primera parte, ambos equipos generaron ocasiones de peligro, si bien el que estuvo más acertado fue el Trebujena. En el minuto 43, Juanjo anotaba el 0-1 aumentando el resultado global en la eliminatoria. En el segundo acto, el Club Deportivo Guadiaro fue a por todas. En el minuto 61, Aaron de Bolea anotaba el 1-1, haciendo imposible la estirada de Alex Herrera, muy inspirado en la primera parte salvando a su equipo de haber encajado al menos tres goles casi cantados de Alberto, Celu y Aymar. La remontada era posible. El equipo de Tony López seguía con la renta de dos goles de la ida. En el minuto 73 llegó el 2-1 para los Granota. Nico Bezares, que reaparecía tras un largo tiempo de recuperación debido a una grave lesión de rodilla, se desquitó del tedioso lapso fuera de los terrenos de juego, anotando el segundo gol para su equipo, finalizando dentro del área una enorme jugada personal. El Trebujena contaba aún con un gol de ventaja y los nervios estaban muy a flor de piel. En el minuto 75, el club deportivo Guadiaro conseguía igualar la eliminatoria con un auténtico golazo de Aaron, que desde fuera del área, en el costado derecho, puso la mirilla a la escuadra para alojar el cuero dentro de la portería del Trebujena. El zaguero firmaba un doblete muy importante para la alegría de los jugadores Granota y aficionados. Era de justicia el resultado de 3-1 dado el esfuerzo, el espíritu de equipo y el sacrificio de una plantilla competitiva que lucha por entrar en la liguilla de ascenso a división de honor andaluza, al igual que el Trebujena Club de Fútbol, actual líder de primera división andaluza gaditana. Poco después, Gonzalo, delantero del Guadiaro, pudo haber anotado el 4-1, pero Juan Caro sacó la bola en la boca de gol. No había tiempo para más. El colegiado del encuentro, García Valero, daba por concluido el final de los 90 minutos para pasar a la tanda de penaltis y, tras esta, dilucidar el equipo campeón, ya que el resultado global era de empate a tres goles. El club deportivo Guadiaro inició la tanda de penaltis. Alberto erró el primero. A continuación, Cristian estuvo enorme bajo palos sacando el cuero cuando parecía batido. Gerson falló en el segundo intento del conjunto granota. Marquez 0-1, Selu 1-1, Chamorro 1-2, Queque 2-2, Benítez 2-3, Sergio Palma 3-3 y Robert 3-4, que no falló en el último disparo, daba la copa al Trebujena Club de Fútbol tras firmar un resultado de 3-4. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, fue el encargado de entregar las medallas a ambos equipos y la copa de campeón al Trebujena Club de Fútbol. El primer edil tuvo palabras de cariño para ambos equipos y felicitó al Trebujena por el logro alcanzado. De igual modo, elogió al club deportivo Guadiaro por el enorme trabajo realizado en la final de copa y en la competición de primera división andaluza gaditana. Asimismo, puso de manifiesto el excelente ambiente vivido en la grada repleta de aficionados de los dos equipos. Satisfecho de toda la temporada que viene realizando el Guadiaro y muy contento del partido realizado. Hoy un gran partido con ocasiones en el que la suerte de la lotería de los penaltis finalmente nos aparta de ser campeón de la Copa de Cádiz y clasificarnos para esa Copa de Andalucía pero satisfecho del gran ambiente que se ha vivido, de la participación de la afición también mucha afición del Trebujena, gran ambiente que se ha disfrutado y las ocasiones, un larguero que se ha quedado ahí a punto de ser gol en la primera parte y ya en el tiempo de descuento un gol o una ocasión que saca un jugador de campo con el portero vencido y creo que esa remontada del 2-0 hasta el 3-1 pues quedará para las buenas vibraciones y lo bien que lo hemos pasado, el fútbol es deporte, es competición y por supuesto tiene que ganar uno le toca en este caso el Trebujena pero hay que felicitar la gran temporada que viene haciendo la Unión Deportiva Guadiaro, que ojalá este club pueda ascender pueda estar como tú bien decías en el play-off pero la Copa también ha venido sumando cada vez más eliminatorias sorprendiendo a equipos de mayores presupuestos y estoy convencido que el Club Deportivo Guadiaro va a consolidar esta buena temporada con esa lucha por el ascenso y vamos a seguir soñando con el Guadiaro y con el gran ambiente que hemos disfrutado en el campo de la Unión Por su parte el entrenador del Guadiaro, Sergio Mena, felicitó a los jugadores por la remontada realizada Yo creo que en el cómputo de la eliminatoria nosotros hemos sido superiores y creo que no hemos merecido más, pero bueno, sabemos que el fútbol es así hemos hecho lo más difícil que era remontar en el segundo tiempo y meter tres goles y ya te digo que yo estoy muy orgulloso de todos los jugadores porque han creído hasta el final, han estado luchando cada acción y bueno, pues los penaltis hayan estado más cerca que nosotros y solo queda felicitarlos Por último, el presidente del Club Deportivo, Javier Oncala, dijo sentirse feliz por la estupenda jornada que se había vivido La verdad es que ha sido un día que yo soñaba con esto, un día fantástico donde la afición de los dos equipos, había mucha gente en el campo, ustedes lo habéis visto y me quedo con que no haya habido ningún problema y estoy muy contento y muy feliz Más de una treintena de niños del municipio de San Roque han disfrutado aprendiendo en estos días técnicas del fútbol sala en la primera edición del campus organizado por parte de la Escuela Sporting San Roque Futsal del 3 al 7 de abril, la que ha contado con la colaboración de la Delegación Municipal de Deportes que encabeza el teniente de alcalde Ángel Gavino La primera Academia de Índole Municipal de Fútbol Sala del Campo de Gibraltar continúa con el proceso de entrenamientos dirigido a niños desde categoría prebenjamín a juvenil Así, durante esta semana de vacaciones, los pequeños que han asistido al campus se han divertido aprendiendo la metodología de este deporte en el que no han faltado los circuitos de regates, pases al espacio, procesión con objetivos y finalización tiro a puerta tras regate, partidos reducidos, posesión 4x4 más dos comodines o tirar desde lejos en los conos en la portería El campus se ha realizado en el pabellón municipal Ciudad de San Roque y el último día se les hizo entrega de un diploma acreditativo de su participación en él En el acto de entrega estuvo presente el teniente de alcalde de Deportes Ángel Gavino La citada lista es solo una muestra del amplio abanico de posibilidades y sistemas que atesora el fútbol sala, entrando en acción la destreza y habilidades de los participantes André Vieira y Pepe Sánchez, responsables de la entidad Sporting San Roque Futsal han destacado la alta participación de niños del municipio de San Roque haciendo que el fútbol sala sea un valor seguro de cara al presente futuro Pablo Herrera y Adrián Gavira finalizaron en quinta posición su participación en la nueva prueba del Beach Pro Tour Challenge que se ha celebrado en Itapema, en Brasil El castellano y el San Roqueño cedieron en cuartos de final ante la pareja Gala-Croat-Gaultier-Rat para despedirse en el tiebreak de la arena carioca A un paso de la lucha por las medallas se quedaron Pablo Herrera y Adrián Gavira al ceder en cuartos de final en Itapema Los campeones nacionales cedieron en un ajustado desempate en el choque previo a las semifinales Los franceses controlaron el primer set en una ajustada recta final que llevó a los españoles a forzar el tiebreak tras un gran segundo parcial En el set definitivo, el control del intercambio de golpes sonreiría a los galos que aseguraban su pase a semifinales Los españoles iniciaron las rondas eliminatorias con una sólida victoria sobre los austríacos Por la vía rápida, Herrera y Gavira mostraron ante los centroeuropeos su gran momento de juego y dominaron en todo momento el choque con una gran presión desde el saque que les permitiría administrar su ventaja a lo largo de ambos sets Día inolvidable para los chicos del equipo minibásquete del club Centurias de San Roque que visitaron el domingo 2 de abril al Damex Udea de baloncesto de Liga LED Plata La joven y prolífica cantera sanroqueña disfrutó a lo grande viendo el partido correspondiente a la 24ª jornada del curso disputado ante una excelente entrada de público en el pabellón doctor Juan Carlos Mateo El presente futuro del minibásquete del club Centurias de San Roque visitó al gigante Damex Udea Baloncesto de Liga LED Plata en el último encuentro del curso de la liga regular en casa y que los enfrentaba al club de baloncesto Tormes que llegó a Algeciras con clara intención de ganar para eludir el descenso Los hombres de Javi Maya se emplearon a fondo para llevarse el triunfo ante un sólido rival firmando un marcador favorable de 82 a 74 En el descanso jugó un partido de exhibición el equipo minibásquete del club Centurias de San Roque donde los chicos además disfrutaron de la presencia de algunas de las mayores figuras del baloncesto nacional como Miki Ortega, Isa Tian, John Aramburu, Javi Marín o Alejandro Rodríguez, entre otros Desde la entidad del Centurias muestran su agradecimiento a la directiva, cuerpo técnico y plantilla de Damex Udea Baloncesto por el cariño y atención prestados Las instalaciones hípicas de Puente de Hierro del Santa María Equestrian Club han sido escenario del concurso nacional de saltos tres estrellas celebrado del 6 al 8 de abril El geniante Fernando Osborne en 10 se proclamó ganador del gran premio de esta cita clásica ya de la temporada En la jornada del domingo 8 de abril concluyó la tercera y última jornada del concurso de saltos nacional categoría tres estrellas que se ha disputado en las instalaciones de Santa María Equestrian Club En las jornadas de mañana se disputaron las pruebas de 0.60, 0.80, 1 y 1.10 metros donde se proclamaron ganadores en 0.60 Fernanda Martínez Sainz de Rozas en 0.80 Celia Bosch Gómez en 1 Elena Clausen Langarita y en 1.10 metros Isabela González Chie En la jornada de tarde se disputaron las pruebas de 1.20, 1.30 y 1.40 metros donde se proclamaron ganadores en 1.20, Fernando Osborne Díez en 1.30, Casandre Malerve y en 1.35 metros Elena Apendino Puche El próximo concurso se disputará los días 22, 23 y 24 de junio Sleca Lit komen El último concurso se patenta Tokio El último concurso se 이거 년 Antigren l el 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 Gracias por ver el video.